Hoy vamos a aprender a colocar una llave de agua en una tubería de PVC de una manera muy facilito. Como les digo, si usted quiere instalar una llave de agua en un tubo, lo único que va a hacer es, va a ocupar una cegueta. Primeramente va a cerrar lo que es la toma de agua de su casa para evitar el tiradero de agua. Va a cerrar la llave de paso. Si usted va a colocar aquí la llave, va a cortar lo que es la manguera de PVC. Una vez que la corte, se va a conseguir una T de media, de media pero que tenga rosca aquí. Si se puede dar cuenta, aquí trae rosca. La T de media debe traer rosca. En ambos lados no, pero aquí sí, en la parte de abajo. Tiene que traer rosca. Una vez que corte la manguera, digamos, quedará así, por decirlo así, un ejemplo. Quedará así cortada la manguera. Lo único que va a hacer aquí, va a lijar, aquí un poquito con una lija delgadita, finita. Va a lijar en ambos lados, igual aquí en lo que es la T, va a lijarle por dentro un poquito. Le va a echar pegamento de PVC y va a unir ambas mangueras. Así, la va a unir y ya una vez que quede de esta manera bien pegado, ahora sí, a lo que es la llave simplemente le va a poner un poquito de teflón aquí en la rosquita. Le va a poner teflón y simplemente va a atornillar aquí en lo que es la T, vamos a ponerlo así, vamos a atornillar aquí y va a quedar de esta manera. Así, así de sencillo, va a colocar una llave de agua en la tubería de PVC. Si se dan cuenta, miren, ya cuando la instalen, simplemente van a abrir lo que es la llave de paso nuevamente para que el agua vuelva a circular. Y tendrán una llave de agua lista para usarse de una manera muy sencilla y muy rápida. Y bien, así es como quedaría ya una llave instalada. Como pueden ver aquí ya la terminé. Se las quise mostrar ya que lo hice para conectar lo que es la lavadora. Aquí tengo la lavadora por un lado. Aquí está, entonces, ¿qué hice? Le conecté esta llave, le instalé esta llave. Aquí es donde voy a conectar lo que es la manguera de la lavadora. Y aproveché que estaba rompiendo para poner aquí de una vez el desagüe para lo que es el agua. Cuando tiren la lavadora, así es que miren, aquí está. Les doy este pequeño tip. Este, que es muy sencillo de hacer. Simplemente como les mencionaba, cortan la manguera, ponen la T. Y le ponen teflón a la llavecita. Y nada más la tornillan y queda listo. Yo en este caso, como les digo, instalé un desagüe para lo que es la lavadora. Así es que, en sí en sí les quería enseñar cómo poner esta llavecita. Que yo la hice para poner lo que es la manguera del agua para llenar la lavadora. Así es que, les comparto este tip. Espero que les guste o lo pongan en práctica. Y nos vemos en la próxima.